secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, la hechicería negra, la hechicería negra y la curación por medio de los espíritus, usted que está al otro lado de la televisión, marque ya, 320-257-0666 y triunfe, con mi género más, con aquellos que usted ve aquí, los amigos reducidos, las cabezas indígenas, con Amalia la peligrosa, la que brinca y salta las tapias y un cementerio, con Cholo Chamico y con el indio Benjamín, que es un indio reducido y le dice a usted que padece, que sufre, que problema tiene espiritualmente, para usted que es incrédulo, que no cree ni en los amarros en la muerte, por medio del tarot yo le digo a usted, si el enfermo sanará o el enfermo morirá, si el preso saldrá libre o cumplirá la condena, si el cultivo que tiene va a progresar o va de para atrás, si los animales de la finca se le mueren por medios naturales o sobrenaturales, medio postizo, medio hechicero, medio negro, porque soy Sebastián Santeros, el Taita, el Mamo, el Espiritista de la Nueva Era, en Colombia, 320-257-0666.